Buenos días, mi querida Yesenia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Bueno, por aquí estamos. Por lo menos hoy parece que está haciendo sol, pero los otros días ha llovido bastante. Oye, y aquí les, por cierto, aprovecho, ya que lo comentas, Yesenia, que están por acá, por estos lados de Miami y Doral. Mucha precaución porque hay muchísimas calles inundadas. Y calles inundadas, casas inundadas, negocios inundados. Realmente es increíble, pero por todos lados ha estado la cosa como bastante complicada. De hecho, para las personas que no viven aquí, que tienen familia aquí, hoy están las escuelas públicas suspendidas porque, bueno, por las inundaciones. Ha llovido sin parar, pero por lo menos en estos momentos la cosa, al menos no está lloviendo en este momento. Sí, sí, pero se estima que llueva un poco más en el resto del día. Así que mucha precaución, perdón, sobre todo en las calles, porque además hubo mucho viento. Entonces cayeron muchas ramas y han tapado mucho las calles. Así es. Bueno, mi querida Yesenia, entremos en materia migratoria. Yo comentaba acerca de esta situación que se vive actualmente en Texas. Bueno, Texas es el estado que más siente los embates de la crisis migratoria que hay en el país actualmente. Sí, realmente, bueno, por la situación fronteriza que tiene geográficamente, es un estado por donde pasa todo el mundo y entra todo el mundo que desea entrar al país incluso de manera ilegal. Entonces también por esa razón ellos están como muy enfocados en tratar de protegerse, muy enfocados en tratar de hacer leyes que los protejan a ellos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado también porque al no ser una ley uniforme, sino ser una ley estatal, sencillamente lo que puede pasar es que si se está en contra de una ley federal, se puede considerar una ley que viola la Constitución o hace una discriminación de ciertas razas o de ciertas, ¿sabes? De cualquier tipo de discriminación. O sea, la parte religiosa, sí, sí, por supuesto. De lo que sea, y entonces incluso estuve leyendo anoche un rato y estuve leyendo esta mañana nuevamente, donde ya hay ciertas organizaciones preparándose para retar esta legislación desde el punto de vista federal, porque está hablando de perseguir y autorizar a la policía a detener personas que sospechen que son inmigrantes indocumentados. Estamos hablando de lo que es ser inmigrante, lo que es ser, obviamente esto va a afectar mucho a los latinos, porque obviamente Texas es un estado que tiene ciertos beneficios desde el punto de vista de que hay personas que llegan y el costo de la vida, por ejemplo, es menos caro vivir en Texas en algunos sitios, o por ejemplo, hay personas que llegan y como ya tienen familia viviendo en Texas, entonces se quedan en Texas, ¿sí? Entonces, bueno, eso es como básicamente el tema de la legalidad y de las razones que puede tener el estado, es un tema muy controversial, porque al final siempre hay razones también, hay que proteger la seguridad, proteger a sus ciudadanos, las finanzas del estado como tal, todo esto, pero también está la otra cara que es la parte, ¿sabes? De la discriminación, de la inmigración ilegal, etcétera, etcétera. Lo que sí es una gran realidad es que las personas deben de evitar seguir intentando entrar vía fronteriza, o sea, todos los controles están disparados, todo el tema de control fronterizo está con las antenas arriba, los aeropuertos están muy pendientes también, porque bueno, hay mucha gente que viene, quiere estar aquí cinco meses, cinco meses y medio, se va y regresan de nuevo al próximo mes. Señor, créanme que no se crean más listos que nadie. Puede ser que ocurra y bueno, estuviste aquí cinco meses, saliste 20 días y regresaste, no te digan nada, pero eso no es tan seguro hacerlo, porque el oficial de inmigración, si te agarra en el aeropuerto y se da cuenta de que ya incluso tienes un patrón, o se dan cuenta que en algún momento trabajaste aquí sencillamente con una visa de turismo, entonces eso te puede traer consecuencias. Hay mucha gente y quiero comentarlo aquí porque se reciben siempre muchas preguntas sobre el tema. Hay gente que dice, no, es que yo voy como turista, yo hago una empresa y cuando haga una empresa, sencillamente lo que hago allí es, me saco un ITIN y trabajo con el ITIN, inmigración no se va a dar cuenta. La inmigración sí se va a dar cuenta, porque acuérdese que ese ITIN, que es el número de registro fiscal con el que usted, esa empresa, va a declarar taxes, ¿quién es el dueño de la empresa? ¿Quién es la persona que al final de la historia mueve la cuenta bancaria? Entonces hay que tener cuidado, hay que tener un poquito de cuidado. El tema, como bien comentas, Yesenia, es que la gente piensa que, bueno, no importa, eso pasa por debajo de la mesa y no, no, eso queda registrado y el día de mañana puedes tener algún inconveniente incluso, te pueden prohibir la entrada, te pueden deportar de inmediato. Perfectamente, perfectamente, incluso pasa mucho con los músicos. He tenido en los últimos meses varias personas, músicos que vienen, por ejemplo, no sé, viven en Perú y vienen con la visa de turismo y tocan guitarra aquí en un restaurante y se regresan y los están deportando en el aeropuerto. Están diciendo, pero usted se presentó en tal sitio, aquí está el video de cuando usted se presentó. No, que eso fue voluntariado, que eso fue X, Y o Z, inmigración ya, cuando inmigración le está preguntando es porque ya ellos tienen todas las evidencias. Así es. Bueno, Yesenia, vamos a permitir a que nuestros amigos, hoy tenemos suerte y permitimos colocar a algunos de nuestros amigos al aire. Pero mientras voy a ir leyendo algunas de las preguntas. Si estoy en proceso de asilo, ¿puedo renunciar para introducir solo TPS y en dado caso podría volver a aplicar el asilo? Si ya tienes un asilo político, ¿para qué te vas a salir del asilo para quedarte solamente con el TPS? El asilo, o sea, el asilo y el TPS son dos cosas completamente distintas. El asilo es un proceso humanitario donde tú estás probando de que no puedes regresar a tu país y que el día de la entrevista tienes que comprobar eso y si lo logras probar a la oficial de inmigración, te puedes llevar a la residencia. El TPS es un estatus de protección temporal que tiene un vencimiento, además, y que tiene una gran labor aquí, que es limpiar cualquier tipo de ilegalidad que tiene la persona, adicional a protegerte, ¿no? Porque vamos a poner el ejemplo de que la persona haga el asilo político, vaya a la entrevista y en la entrevista lo pasan a corte, le ponen una orden de remoción del país, ahí es donde viene el TPS como con un salvavidas, ¿ok? Para que no te remuevan del país. Entonces, si lo tienes, no has tenido entrevista, no has tenido nada y tienes un buen caso, no hagas eso de cerrarlo y solamente quedarte con el TPS. Entonces, recuerden además que estamos en un año, ya el 2024 es un año 100% electoral, ¿ok? Al ser un año electoral, pasan dos cosas importantes. Primero, las personas que están en proceso de ciudadanía, les sale la ciudadanía más rápido porque el país está altamente interesado en que sean personas que ya están calificadas para votar. Número uno. Y número dos, si hay cambios de gobierno, es importante tener en cuenta los cambios de gobierno. Hay gobiernos que son más duros con inmigración y gobiernos que son menos duros, no menos duros, más flexibles con la inmigración. Entonces, tengan cuidado a la hora de invertar cosas, de sacar el asilo y volverlo a presentar. Lo primero que te va a preguntar a un oficial de inmigración es, ¿por qué sacaste el asilo? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Y para volverlo a presentar, ya está fuera del año para presentarlo. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. ¿Qué es cierto? Te consultan que le van a aprobar permiso de trabajo a quienes entraron por frontera. Eso, no he escuchado nada de eso. Acuérdense que inmigración es tenera de mitos por todos lados, porque la gente repite cosas que entienden mal. Y entonces, si ya de por sí lo entiendes mal, cuando llega a la otra esquina, lo que llega del otro lado es una cosa loca. Yo he llegado a escuchar, a mí me han llamado gente a decirme, me dijeron que hay una ley de los 10 años que te perdona cualquier delito que hayas hecho en el país. Eso es la última llamada que he recibido. Me perdona cualquier delito que hayas hecho, que no hay ninguna ley migratoria que te perdone todos los delitos. Eso no existe. No se te hagan cuidado, pero no. Yo no he escuchado nada, al menos. Sencillamente, lo que la persona escuchó, tal vez, es que hay personas que cuando entran por frontera, dependiendo del tipo de parol de entrada, le pueden autorizar a trabajar. Eso es distinto. Tengo una amiga que llegó en octubre y tiene su audiencia en febrero. ¿Es bueno que tramite su permiso de trabajo allí? O un asilo, en todo caso, no entiendo. ¿Entró por frontera? Y llegó en octubre y tiene su audiencia en febrero. Sí, puedes aplicar el permiso de trabajo siempre y cuando tengas ya el permiso, ya estés en el país con el asilo pendiente por cinco meses, que son los 150 días que pide el asilo político hecho en la firma. Ya hemos empezado a recibir permisos de trabajo por asilo político con cinco años de vigencia, que definitivamente es una súper tranquilidad por la licencia de conducir, los trabajos. La gente no está constantemente incluso en ese estrés. Tengo una consulta sobre la visa EB-2. Tengo un proceso, perdón, estoy en un proceso de asilo, radicado luego de los 180 días que llegué, pero dentro del año, ¿qué dice migración? ¿Puedo radicar un proceso EB-2? La EB-2 no tiene nada que ver con el asilo, número uno. Número dos, el proceso sí lo puede erradicar. Lo único que hay que ver es algo. Si la persona que está haciendo la pregunta, ¿ok? Este, está, es venezolana, por ejemplo, y tiene TPS y hace una EB-2 y le aprueban la EB-2, su proceso de residencia puede ser dentro de Estados Unidos. No necesitas ir a un consulado para recibir la entrevista de residencia y volver a entrar con residencia, sino que puede hacer lo que se llama un ajuste de estatus. Pero si la persona no es venezolana o es un país beneficiario del TPS, por ejemplo, hizo el asilo fuera de los 180 días, sí o sí, cuando te aprueben la EB-2 vas a tener que hacer un proceso consular de residencia y puedes reentrar al país ya después de tener la entrevista de residencia y que te aprueben tu residencia vía consular. Es la única diferencia, pero sí puedes hacer la EB-2. ¿Se sabe algo del boletín de visa? ¿Te consultas? El boletín de visa para el mes de diciembre quedó estático, no se movió ni un día hacia adelante ni un día hacia atrás. Para la persona que pregunta si soy abogada, si soy abogada en Estados Unidos, estudié en Estados Unidos y tengo licencia para practicar en Estados Unidos. Sí, claro, claro. Disculpen, de repente es que uno, como ya tiene la costumbre de tenerte siempre aquí, y a veces se me olvida a mí recordar con quién conversamos, cuando conversamos con la doctora y enseñar con una abogada especializada en temas migratorios. No, es verdad, porque a veces uno... Sí, es una pregunta válida. Claro, totalmente. Te consultan, luego de aprobado el parol, ¿qué se debía hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, de esto he hablado varias veces, pero no siempre se conectan la misma gente. Claro, a ver, el parol humanitario, ¿ok? Después de que la persona entra a Estados Unidos, aplicas a tu permiso de trabajo, por ejemplo. Tienes tu permiso de trabajo o tu seguro social. Pero lo que tienes que tener súper en cuenta es que cuando ya entras con el parol, tienes que buscar la manera de tener un estatus sólido posterior al parol en Estados Unidos. Entonces, mucha gente, por ejemplo, hace su TPS, por ejemplo, para las personas que están en el país desde antes del 31 de julio del 2023, si estás con parol, haz el TPS. No te quedas solamente con el parol. Número uno. Número dos, puedes hacer un asilo político siempre y cuando tengas un buen caso de asilo político. Número tres, puedes, si tienes familiares, ciudadanos americanos que te puedan pedir, por ejemplo, un hermano, la mamá, el papá, el hijo, ya que tenga más de 21 años y te pueda pedir, puedes hacer también una petición familiar. O puedes, por ejemplo, irte por el camino de una visa de interés nacional, una visa de habilidades extraordinarias, una certificación laboral, que te van a llevar a residencia y ya después vas a dejar atrás ese parol. Permítame, amigas, amigos, tres personas que toquen, levante la mano o me digan que quieran hacer una pregunta directa, es decir, aquí en el programa, les permito que lo hagan, así que vayan levantando la mano, mientras tanto yo voy haciendo algunas de las preguntas que van surgiendo por aquí. ¿Qué va a ocurrir con las personas que se entregaron en la patria fronteriza con la cita? Conozco a alguien que lo hizo y dice esta persona que ya tiene tres meses detenido. Mira, eso sí ya depende del ICE, hay que ver por qué razón está detenido. Yo le recomiendo a la persona, sabes, que se busque. Hay organizaciones, incluso pro-inmigrantes que tienen abogados que trabajan para esas organizaciones, no te cobran nada y perfectamente te pueden llevar a, sabes, puedes llamar y pueden darte la información correcta sobre por qué razón está detenido. No debería estar mucho tiempo detenido, pero o tiene un proceso. Recuerden que si entró con un montón de gente que entró al mismo tiempo, tienen que ir procesando a cada quien, hacerle entrevistas de temor creíble para poderlo liberar. Tengo mis papeles, bueno, no sé específicamente, pero comenta que, bueno, vamos a darle cabida a esta chica que se conecta con nosotros. Ariadne, ¿no te vemos? Ajá, ok. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, oye, yo dije hoy la pego, es la segunda vez. Adelante. Ok, a ver, estabas hablando ahorita del tema del asilo. Yo por lo menos estoy en proceso de divorcio, no soy la titular del asilo. Ok. Tengo entendido que igual yo puedo aplicar, de hecho, al momento que yo no he hecho el divorcio, por el tema del año que tengo que esperar. El año que tengo que esperar, ¿para qué? O sea, no tengo que esperar, a raíz del divorcio tengo un año para meter el asilo nuevamente, porque supone que es como una extensión o algo así, no sé. A ver, cuando tú te divorcias, ok, técnicamente ya dejas de ser una beneficiaria de ese asilo político porque no eres la principal y tienes que hacer tu asilo. Pero cuando tú hagas tu asilo, tienes que asegurarte de que en ese asilo le expliques a inmigración por qué razón lo estás haciendo fuera del año. Tienes que mandar la copia de ese divorcio y la copia del caso principal de donde eras beneficiario en un principio. Porque si tú no le explicas todo eso en inmigración, inmigración va a pensar que sencillamente lo hiciste de manera extemporánea y lo primero que va a hacer es castigarte por eso. Hiciste el asilo fuera del tiempo. Entonces tienes que asegurarte de explicarle bien a inmigración, bien detallado, cuándo se aplicó por primera vez, era la beneficiaria, la información de, ¿sabes? La evidencia de que era la beneficiaria, cuándo te divorciaste y hacer tu nueva aplicación. Pero sí lo puedes hacer. Y sí es cierto que tengo un año a raíz del, digo, por la parte económica, pues lo que, considerando lo que cuesta. Bueno, el asilo no tiene costo, el asilo es gratuito. Ah, bueno, me estaban cobrando 2.400. Bueno, ya va. Es gratuito el FII, o sea, no hay FII para inmigración. Tal vez te están cobrando 2.400 para inmigración. No, puede ser que sea eso lo que te están cobrando, la preparación. Pero el asilo no tiene ningún tipo de arancel anti-inmigración. Todos los procesos humanitarios son completamente gratuitos. Entonces el asilo es gratuito. Puedes hacerlo. Yo no conozco esa regla de un año, pero yo no soy especialista en asilos políticos. O sea, yo te estoy hablando porque he hecho asilos políticos para clientes anteriores, con la ley, pero si tienes un año para aplicar o no, eso no lo he leído nunca en la ley. Solamente te recomiendo que si lo vas a hacer, trata de contactar personas con experiencia en asilos políticos, porque es un asilo, entre comillas, extemporáneo. Es un asilo que cae dentro de una excepción. Entonces hazlo con alguien que realmente tenga experiencia. Lo que me da miedo es eso, pues que como este año es electoral y hay tanto movimiento, me da miedo que yo, porque aparte no soy la titular, soy una beneficiaria, me da miedo que esos movimientos electorales me vayan a afectar. Eso sí me da mucho miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Sencillamente, si tú tienes tu caso de asilo, aunque seas una beneficiaria, tú alguna consecuencia sufriste de la persecución del principal del asilo. Tienes que demostrarlo, pero sí te recomiendo definitivamente que te sientes con un abogado experto en asilos políticos. Hay muchos abogados buenos que hacen incluso la primera cita gratuita y les planteas el caso y haz un caso bien fundamentado para que no vayas de prueba, pero no tengas miedo. Y haz el TPS. Lo tengo. Tengo, de hecho, tengo el primero y el segundo no me ha llegado, pero a mi hermano le llegó hace un mes. Y a mí el primero me llegó un mes porque es mi hermano, o sea, que estoy esperando que llegue. Sí, eso en cualquier momento llega, no te preocupes. La otra es que tengo un conocido, una conocida que está pedida por un parol. Obviamente el parol está como congelado. No le ha salido, pues. No le ha salido. Pero no está congelado. Ha salido. Se fue, bueno, por situación de que no es insostenible su situación en Venezuela, porque es profesora de la UCB y eso no alcanza para nada. Está en su estadía de tres meses como turista en España. No sabe si se va a quedar o si no. Pero quiere optar, quiere aprovechar que está en España para tratar de sacar la visa americana. Pero ya para UCI, aunque no han revisado. ¿Tiene parol? No, no. De hecho, el patrocinador ni siquiera ha sido revisado. Pero para UCI ya, porque en el documento que mandan en noticias. Ya Inmigración sabe que está pidiendo un parol humanitario. Es dificilísimo que la prueben en la visa americana. Puede intentarlo, ojo. No hay peor diligencia que la que no se hace. De la que no se hace. Puede intentarlo. La peor noticia es que te digan que no. Pero si le dicen que no, igual le debe afectar para el parol, supongo. No le va a afectar para el parol. El parol es el parol. El parol va a seguir su curso. Ok. Ok. Eso era todo. Oye. Menos mal. Gracias. Cuídate. Gracias. 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 Alba. Ariadne, bueno, aprovechó para preguntar por, como dicen por allí, preguntar por todos, ¿no? Librar por todos. Bueno, pero es impresionante. Siempre son preguntas que al resto de las personas les pueden funcionar muy bien, ¿no? Claro, claro. Por supuesto que sí. Conversamos con la doctora Yesenia, ya como una especializada en temas migratorios, para aquellos que se conectan hasta ahora y de pronto no tienen información. Si no tienes asilo, o sea, si no tienes fecha todavía para el asilo, pues podrías eventualmente tener una opción para una residencia permanente por el asilo si tienes un caso de asilo y además te lo aprueba, número uno. Número dos, hay que revisar, por ejemplo, y yo soy muy insistente en eso, si tienes un empleador ya en Estados Unidos y el empleador está ya interesado en contratarte, en buscarte exactamente como empleado, te necesita lo que sea, siéntate, conversa con ese empleador para ver cuáles son las alternativas. Y si la persona tiene título avanzado, tiene mucha experiencia en algún campo profesional, puede hacer una EB2 por interés nacional, puede hacer una EB1 por habilidades extraordinarias. Siempre hay alternativas, pero hay que hacer la tarea, hay que buscar. Sira, ¿no? Es tu nombre, ¿correcto? Sí. Sí, buenos días. Buenos días. Adelante, cuéntanos. Bueno, les quería comentar que yo hice la petición de mi papá por el parol humanitario, pero no he tenido respuesta. Tengo miedo en el aspecto de que yo tengo un part-time en Amazon y soy la que gana menos dinero. Entonces, yo lo que coloqué fue, sí, también vendo seguros de salud, pero no tengo tanta entrada todavía, pues. Entonces, me da como miedo que ese ingreso no me permita como que justificar como mantenerlos a ellos. Más sin embargo, yo estoy casada y mi esposo tiene un trabajo estable y yo coloqué la 1040, lo de los tanques, lo coloqué ahí en la petición. Entonces, quería saber si podía hacer algo más en cuanto a los ingresos, pues. Mira, pusiste la información que tenías que poner, ¿sí? Yo, en ese caso, hubiera puesto a tu esposo como el sponsor y no como tú, que es quien tiene realmente los ingresos más altos. Es lo que yo hubiera hecho. Pero, de resto, o sea, estás haciendo lo que estás haciendo, no sé exactamente cuáles son los ingresos de tu part-time en Amazon y vendiendo los seguros de salud, pero tal vez te estás, ¿sabes? No, pero lo parado. Te estás dedicando tú, porque tal vez sí son suficientes, sencillamente lo que el oficial no ha llegado a tu solicitud. Ok. Ok. Y, por ejemplo, yo pensaba como que si metía la carta de trabajo de mi esposo adicional a eso, no hace ningún ruido porque me imagino que la patrocinadora soy yo. Claro, la patrocinadora eres tú. Tu esposo, o sea, inmigración puede decir, bueno, ¿quién es este señor? Ah, el esposo, ah, bueno, sabrá Dios si el esposo, el esposo no es el que está firmando el sponsorship, eres tú. Entonces, ellos los ingresos que van a tomar en cuenta son los tuyos, no los de tu esposo. Hay otro tipo de affidavits que se hacen, pero ya eso es otro tipo de cosas, que es la forma I-864, donde tú puedes tener un co-sponsor, y eso son unas formas de inmigración, pero para otro tipo de casos. No nos vamos a complicar con eso por esta vía, porque no aplica. Ya entiendo. Ok, bueno, era eso. Ahora, ajá, sigo. Como ahorita viene otra declaración de taxes, si eso no se mueve, o sea, yo puedo meter otra vez esa 10.40, como viendo como que aumentó un poquito los ingresos. Claro, tú siempre puedes actualizar información. O sea, siempre puedes, si tienes unos taxes mejores para tu próxima, la próxima vez que presentes los taxes, puedes actualizarlo. Definitivamente sí. Ok, bueno, muchas gracias. A ti. Gracias, Sira. Gracias a ti. Gracias por participar en nuestro programa. Sira, que se contacta con nosotros. Te consultan. Tengo asilo. Yesenia Yacón es nuestra invitada, como todas las semanas. Tengo asilo pendiente y TPS en proceso. Mi hermana es residente. ¿Me puede pedir? Los hermanos residentes no pueden pedir. Tienen que ser obligatoriamente hermanos ciudadanos americanos. Y además, hay que tomar en cuenta que esa ciudadanía, a pesar de tener ciudadanía, pues tarda unos... Una petición de hermanos, de ciudadanos americanos a hermanos, dura fácil, de 10 a 12 años. Pero siempre les digo, si nunca empiezan, nunca va a llegar la fecha. Eso también es verdad. Claro, 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 claro. A ver, seguimos por aquí. Les voy a buscar a alguien más. Bueno, Yacón, ahora todos tienen aquí como que... Aquí ya hasta le dan sugerencias a las personas para que tomen las decisiones. ¿Puede aplicar para TPS? La persona califica, pero se regresó a Venezuela. Ahora, el 5 de noviembre, tenía dos años en el país. Si se regresó, no tiene opción. Se regresó. No se regresó. Ya no está domiciliada en el país. No tiene de qué manera comprobar de que ha estado en el país viviendo domiciliada antes del 31 de julio del 2023, que es la última extensión de TPS. Además, le acaban de aprobar, creo que fue el parol humanitario, algo así, a los ecuatorianos. Parol familiar a los ecuatorianos. Hablando de otra cosa, por si acaso hay alguien que tenga familiar de Ecuador o esté conectado aquí y sea ecuatoriano, ayer o antes de ayer salió una ley beneficiando a los nacionales de Ecuador. ¿El TPS tiene algún costo que consultan? Sí, el TPS tiene un costo, un arancel de inmigración, que está como en 400 y tantos dólares. No tengo el monto exacto en el momento, pero sí, hay un arancel. El TPS tiene arancel, bien sea adultos o niños tienen aranceles. Bueno, te vuelven a consultar acerca del parol y tú lo comentabas. No está paralizado como está el parol humanitario, recuerden. Pero está lento, sí. Sí, está lento. He sabido de gente que le han aprobado. Incluso esta semana supe de dos personas por allí que les aprobaron el parol humanitario. O sea, siguen aprobando, pero sí está lento. Yo creo que se colapsó bastante la cantidad de aplicaciones de parol. Si estoy en un proceso de B2 desde mayo, desde mi país, si llega a ser aprobada, ¿tengo que esperar desde mi país o puedo viajar inmediatamente y hacer ajuste de estados? Depende, depende de varias cosas. Lo primero que tienes que mirar es si el boletín de visas ya está a tu favor, ¿ok? Y tienes una visa para entrar a Estados Unidos. No esta, no parol humanitario. Una visa americana, así sea de turista, para entrar a Estados Unidos, ¿ok? Y entras a Estados Unidos, debes de esperar 90 días físicamente dentro del país y posterior esa entrada y esa espera de 90 días que puedes irte al ajuste de estatus. Si no tienes cómo entrar al país, no puedes sencillamente ajustar estatus porque te toca hacer un proceso consular. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Miriam, buenos días. Por aquí otra vez preguntando. Soy Pepito Pregunto. Adelante. Ya yo solicité mi asilo. Anteriormente usted me dijo que era recomendable dejar el asilo junto con mi hijo porque él cumplió ahorita los 18 años y que nada más hiciéramos un proceso. Entonces, ya tengo permiso de trabajo, ya me llegó el Social Security. Ahora mi pregunta, como yo entré en el 22, puedo aplicar, sé que puedo aplicar al TPS, ¿verdad? Ahora, ¿debo de pedir otro permiso de trabajo o me quedo con el del asilo? El del asilo, por ahora, ¿ok? Porque el del asilo, no sé si ya agarraste el permiso de cinco años o el de dos años, pero así hayas agarrado el de dos años, te va a convenir quedarte con el del asilo político en estos momentos. Yo sé que hay mucha gente que dice, aplica a los dos. No es necesario que incurras en más gastos haciendo aplicaciones extras, extras, extras por hacerlas. Yo solamente lo digo cuando la persona, por ejemplo, está planificando cerrar su asilo porque lo pasaron a corte y se va a quedar solamente con el TPS porque no tiene un caso sólido. Yo le digo, saca el permiso de trabajo por el TPS por si cierras ese asilo político en corte, te quede un permiso de trabajo y no vayas a tener ningún problema en el empleo. Pero si ese no es el caso, estás tranquila con tu asilo político, no te han llamado a cita todavía ni nada y ya tienes tu permiso de trabajo, ahorrate tu dinero, gástalo en otra cosa, pero no hagas un gasto innecesario. Ok, porque cuando nos dicen lo del asilo y por la cuestión del TPS, por lo menos yo no tengo fecha. Yo no tengo fecha de corte. Entonces resulta que siempre nos han comentado que, por lo menos tengo una amiguita, que ella ya fue dos veces a corte y su abogado le recomendó pausar el asilo, pausarlo, más no negarse, no cerrarlo para poder solicitar el TPS. Por eso mi pregunta es si después de hacer la solicitud del TPS se debe de pedir el permiso de trabajo ya que estoy pausando mi asilo. Ah, pero tú vas a pausar el asilo porque tengo entendido que lo tienes vivo todavía. No, 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 yo hablo de mi amiguita, ya con la mía ya yo sé que me voy a quedar tranquila, como dice usted, me ahorro esa platica y me quedo tranquila. ...permiso de trabajo porque es posible que cuando pida el permiso de trabajo por el asilo inmigración se dé cuenta de que hay un cierre administrativo. Eso de pausarlo no existe. Lo que existe es un cierre administrativo o un cierre completo del asilo y lo sacan completamente del docket. O sea, pueden pasar las dos cosas, pero a veces como el USCIS es quien da el permiso de trabajo, no es la corte, y a veces USCIS está un poquito desconectado, ¿ok? De las cortes, le puede negar el permiso de trabajo por el asilo político y entonces se va a quedar sin trabajo, sin licencia de conducir y todas las consecuencias que eso trae. Entonces sí que pida su permiso por el TPS. O sea, de todas maneras, como sea, igual, yo puedo hacer mi solicitud por TPS, sin solicitar el permiso de trabajo. Sí, 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 por supuesto. Puedes hacerlo, claro. Y tienes dos permisos. Ok. Ok. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, gracias a ti también, Yesenia, gracias por contestar cada una de las interrogantes de nuestros amigos. ¿Abro? ¿Oíste los comentarios? Mejor no los hablo, no me tiro. Vamos a dejarlos abiertos. Agradecido nuevamente con la doctora Yesenia de Cona. Les recuerdo su contacto, arroba Yesenia y a Cona, en su cuenta de Instagram, y ahí van a encontrar todos los números telefónicos que tiene, por donde pueden contactar. Yesenia, feliz día. Feliz día. Chao, chao. Vale, gracias.